Hace un rato estuvieron Roger, Clara y Dani haciendo el mismo tema. ¡Vamos ver cómo fue! ¡Es, fue muy genial! ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Fue muy genial! ¡Gracias! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Este es el tema principal de Disney Channel Games. Y vamos esperar a ver cómo fue. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adiós!